Y Paco Santana ha estado justamente ahí con mis compañeros desde Jalisco, justamente cuando entró el huracán categoría 4. Mi querido Paco, es un gusto saludarte. Adelante, por favor. Igualmente, Lalo, muy buena tarde para todos. Estuvimos en Nayarit y prácticamente en toda la costa jalisciense, desde la parte norte hasta el sur. Ayer estuvimos en Cihuatlán. Ahora estamos en Autlán de Navarro, en donde los daños son bastantes, sobre todo en infraestructura, en las avenidas. Vamos a verlo desde el aire. Por ejemplo, aquí tras de mí está el Panteón de la Soledad. Es el cementerio de la localidad y ve cómo una de las bardas cayó, colapsó debido a los vientos y también a la acumulación de agua. Vale la pena destacar a lo que siempre en este tipo de fenómenos a las autoridades les preocupan dos factores importantísimos. Uno de estos factores es la velocidad de los vientos que se cumplió con estos vientos de entre 220 y 270 kilómetros por hora de este poderoso huracán y también la cantidad de agua que ha depositado en las diferentes comunidades. Fue necesario que en algunos lugares abrieran boquetes en las paredes para tratar de evitar que se negara el agua y bloqueara y también derribara algunas bardas. Finalmente, aquí fue lo que sucedió en una situación que, por fortuna, aquí en Autlán, Jalisco, no dejó personas lesionadas ni tampoco fallecidas. Pero lo que sí es un hecho es que tardarán todavía unos días para que se recupere la normalidad. Pasó la emergencia, es decir, dos días después ya no hay escurrimiento, ya los arroyos que tuvieron respuesta rápida ante el paso del huracán ya se secaron. Las calles están secas, pero son toneladas y toneladas de lodo que quedaron amigadas en casas, en viviendas y también algunos daños como los que te estamos mostrando. Así las cosas, Lalo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Gracias.